A continuación les presentamos el pronóstico para la mañana de hoy, miércoles 29 de enero de 2020. Persisten las mañanas cubiertas para la región Caribe. Hoy predominará el tiempo seco, aunque se esperan algunas precipitaciones en Córdoba y Bolívar. Para las islas de San Andrés y Providencia, se pronostica un cielo ligeramente nublado, sin que se esperen lluvias al inicio del día. En cuanto a la región pacífica, se espera que amanezca con cielo predominantemente encapotado, por lo cual es probable que se presenten lluvias en el Valle del Cauca, Cauca y Chocó. Se prevé que la mañana andina estará fuertemente nublada, por lo cual, aunque la tendencia será el tiempo seco, son probables lluvias en Antioquia y Santander. Un cielo encapotado mezclado con clima seco le espera a la mañana de hoy a los llanos orientales, aunque no se descartan lloviznas dispersas en el meta. Las lluvias ligeras se vivirán la mañana de hoy en Putumayo, Guainía, Amazonas y Baupés. Para el resto de la Amazonía se calcula cielo nublado y condiciones secas. Finalmente, Bogotá despierta hoy con un cielo que tenderá a estar cubierto, un clima seco y una temperatura mínima de 6 grados. A continuación, preste mucha atención a las principales alertas a nivel nacional. Alerta por niveles bajos en los ríos Magdalena, Aracataca, Garagoa y Cusiana, y crecientes en los ríos Telenbí, Lebrija y el Río de Oro. Alta probabilidad de incendios de la cobertura vegetal en las regiones Caribe, Amazonas y Andina. Alerta roja por posibles deslizamientos en zonas inestables del Quindío. Manténgase bien informado y en tiempo real a través de nuestra aplicación Mi Pronóstico. Consulte los pronósticos del estado del tiempo, las imágenes satelitales y conozca las principales alertas tempranas. Información detallada a nivel municipal, cifras de deforestación, estadísticas de rayos y otros datos de interés. Descárguela gratis, planee su día y tome las mejores decisiones.